Bueno, Adiela, proyectos que tiene en los próximos meses en su vida musical. Estamos próximos a lanzar la nueva producción y espero ese apoyo de toda esa gente bella, esa gente que le gusta mucho la música popular, espero ese apoyo y espero que también les guste, porque pues hay que mirar que les guste a la gente. Y proyectos, poder afianzarme más en mi proyecto, en mi carrera y que todos ustedes me apoyen, porque sin ustedes, que son el público, yo no soy nada. Ustedes son los que hacen que un artista pueda surgir, son ustedes los que hacen que el artista tenga ese peso, que con todo ese apoyo que ustedes le dan al artista, uno se siente realizado. Así es. Ha presentado No Soy de Ocasión en el Valle del Cauca. ¿En qué otros departamentos piensa llevar este trabajo musical para presentarlo? Bueno, estamos próximos para ir al Eje Cafetero a promocionarlo. Espero que allá también tenga esa acogida que ha tenido acá en Cali y en parte del Cauca. Entonces espero que el Eje Cafetero también me dé ese apoyo. Fuera del país ya estamos programándonos para una gira, entonces esperamos también ese apoyo por allá. ¿En Europa se escucha ya su música, no? Sí, señor. En Europa se está escuchando en el programa de Osito, en el despecho con el Osito de Raúl Díaz. Ya en cuatro emisoras en España se está escuchando fuerte y en Londres también el cantinazo de Senelea Rodríguez. Trasciende las fronteras, la música de Díaz la Corte, la dama de la música popular. ¿En redes cómo la pueden encontrar para que se ubiquen un poquito más sobre su actividad musical? Y por supuesto que disfruten del video No Soy de Ocasión, que es canción compuesta por usted misma. Sí, puño y letra mío. Y todas las que tengo ya grabadas son de mi autoría y las otras que tengo también ya ahí en stand-by también son de puño y letra mío. Ok. En Instagram, en Twitter, ¿cómo la ubica? Todas las redes están. En Instagram está Adiela Cortés, guión bajo, oficial. En YouTube, Adiela Cortés, oficial. Excelente. Muy bien. El agradecimiento para todo su cuerpo técnico que la acompaña detrás de bambalinas para hacer un trabajo especial. ¿A quién es ese agradecimiento? Porque siempre es muy importante destacarlo. A Aide Rodríguez, que ha sido incondicional conmigo. Y a todos aquellos que me han ayudado y que ha sido de gran apoyo para mi carrera. Un abrazo fuerte. Ante todo, adiós, porque ese es el proveedor principal. Y a todas aquellas personas que en lo largo o corto de esta carrera me han apoyado. Espero poder retribuirles y que los llevo en el corazón. Los quiero mucho y la gente sabe que los quiero de verdad. Me contaba usted, extra micrófono, sobre el agradecimiento también a un sacerdote, ¿no? El sacerdote de mi pueblo, sí. El padre Luis Eduardo Bejarano ha sido un apoyo incondicional. He recibido mucho apoyo de él y le agradezco mucho a él. Qué bueno. Ya tendré la oportunidad de saludarlo y de recibir su bendición. Claro. Te estoy invitando a Pradera para que nos sentemos en el parque con ese cholado, esa ensalada de frutas. Con buen limoncito y lecherita. Sí, claro. Ah, no se le olvida, ¿no? No se me olvida. En Hamundi es espectacular. Ah, y en Pradera también. Y ahora hay variedad también de cholado, ¿no? Sí. No solamente en Pradera, también en Candelaria, en Florida también están... Se ha regado, mejor dicho, porque es que es delicioso. Muy bien, claro que sí. ¿La lulada? De maravilla. Ay, espectacular. Lo del valle es delicioso. La lulada, el cholado, el champú, la empanadita. Los tamales, el sancocho. Los tamales, el sancocho. ¿Y qué dice usted de la chuleta, no? Ay, delicioso. Mira que yo hago labor social y trabajo, o no trabajo, la labor social que hago con las hermanas Santa Rosa de Lima. Obra Regreso a Casa, se llama. Nosotros trabajamos para conseguir el alimento de esos niños. Son 180 niños que en este momento tenemos en la obra social. Regreso a Casa, de las partes más vulnerables. ¿Ahí en Pradera? En Pradera. ¡Qué bueno! Es una obra lindísima, lindísima. Y nosotros, cada dos meses, organizamos, se le dice la sancocha. Y se vende el sancocho. Y la gente nos ha respondido espectacular. Excelente. Mire, ¿qué número telefónico podemos dar a ver si alguno de nuestros cibernautas se interesa en apoyar esta linda obra? Claro, y que quiera padrinar al 267-3327, Hermana Santa Rosa de Lima. Perfecto. Es una obra lindísima y está también en el canal de YouTube, creo que está. La pueden encontrar y si no, pues, el que se quiera contactar al 267-3327. También hago labor social en el hogar del anciano Divina Providencia. También son los abuelos que llegan allá, que los dejan abandonados, que no tienen familia. Y también se está trabajando fuerte para sostener ese hogar. Cuida a los niños, cuida a los abuelos. Una muy bonita obra social que debe aprender nuestra juventud desde ya, para que, por supuesto, más adelante no tengan padecimientos. Es una obra muy linda y cuando uno se mete de lleno y ve la necesidad del otro, uno va creciendo. Eso lo marca y eso lo hace crecer a uno como persona. De verdad que sí. Uno ve el dolor de los demás, siente ese dolor de las personas y uno se va metiendo de lleno y uno, entre más días, quiere trabajar y más y más y más por esas personas. Y sobre todo más por los abuelitos. Esos abuelos que en un tiempo, es triste que ellos se sacrificaron por nosotros y muchos dejan, muchos hijos dejan abandonados a sus padres. Y es triste ver eso. Como lloran, que no tienen un apoyo. No tienen nada. Entonces, estamos trabajando con eso. Con el sacerdote que también se ha personado bastante de esa obra. Muy bien. Pues vea, ya conocimos otra faceta muy importante, aparte de la artística de Adiela Cortés. Pues su buen corazón para apoyar a las juventudes, a los niños y, por supuesto, a los ancianos. Adiela, qué grato volverla a saludar, volverla a ver. Muchas gracias. Me saluda, por supuesto, a Nancy Zapata, una gran amiga, una gran compositora, una mujer defensora de los animales, gran cantante, exitosa mujer, como lo es usted y como lo son muchas de nuestro Valle del Cauca. Y gracias por estar en los micrófonos del canal de OZ Producciones. Y bienvenida, cuando quiera. Gracias a ti, Otoniel. Y sí, Nancy Zapata es una excelente amiga. La quiero mucho y, pues sí, espero pronto volver a estar aquí contigo. Un abrazo y felicidades. Y gracias a todos los cibernautas. Chao. Muy amable Adiela Cortés, la dama de la música popular, con nosotros en estos especiales del canal de OZ Producciones a través del canal de YouTube. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Y gracias a todos los cibernautas.